¡Bienvenidos! Estamos muy cerquita de Murcia, estamos muy cerquita de Alicante, tenemos una zona maravillosa para volar los palomos, en mi zona es peor porque tenemos un mal clima, pero es una zona de verdad extraordinaria. Me habéis preguntado si hay candidaturas, si se vuelve a presentar Enrique Sánchez, nuestro presidente después de 36 años, se presenta, no se presenta, he visto algún whatsapp que me habéis enviado, un whatsapp, no sé qué lo he escrito, pero un poco con mala leche, un poco en tono amenazante, totalmente fuera de lugar, fuera de sitio, diciendo intuyendo que la policía podía venir por orden judicial para intervenir la federación como pasó en Andalucía, no, os digo una cosa, yo cuando leí eso, lo primero que pensé, digo, esta gente no sabe quién es Enrique Sánchez ni con quién se juegan los cuartos, Enrique Sánchez podrá haber hecho las cosas bien o las podrá haber hecho mal, cada uno puede opinar una cosa, pero lo que sí os puedo decir que Enrique Sánchez, que lo conozco esos 36 años, os puedo garantizar que Enrique no ha metido la mano, podrá haber barrido para casa, como hubiera hecho yo, como harías tú, pero Enrique, meter la mano, os digo yo, os lo dice Frank Espartaco, que Enrique ni ha robado ni ha metido la mano ¿Hay elecciones? ¿No hay elecciones? ¿Qué va a pasar? El pasado viernes comí con Julio, me llamó Julio, le llamé por teléfono, me dijo 20, comemos y te explico un poco cómo funciona todo, Julio es asambleísta ¿Qué ha pasado al final? Pues al final ha pasado lo que tenía que pasar, mirad, al final yo creo que por encima de todo ha primado el consenso, ha primado el sentido común y ha primado el amor por la colombicultura ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a la colombicultura? Vais a ver la charla, la tertulia, las preguntas que le dice a Julio, no es una pregunta de amiguet, es una pregunta de aficionado porque por encima de la amistad que pueda yo tener con Julio, que pueda tener contigo, que pueda tener con todos, está la colombicultura Es a lo que estamos entregados, es lo que nos gusta, es donde tiene que haber orden, donde tiene que haber disciplina Voy a hablar de temas delicados, de temas importantes con Julio, los robos, ¿qué pasa con los robos? Veo muchos vídeos que os quejáis muchísimo, la gente de los robos, de la pasividad de la Federación Española de Colombicultura ¿Tiene la culpa? ¿No tiene la culpa? ¿Qué va a pasar en Castilla-La Mancha? ¿Gana las elecciones otra vez Enrique Sánchez? Por supuestísimo que sí, pero vamos a ver qué nos comenta Julio y os digo la verdad, es una entrevista y una comida que os va a encantar porque no tiene desperdicio En Castilla-La Mancha se va a levantar la vega, el que robe un palomo, no es que le quito la licencia, es que va a la cárcel En Castilla-La Mancha se va a levantar la videota y va a levantar la vega, el que Target tiene que estar tratando de varsinέςwayos, Dentro de esa coyuntura me he presentado como asambleísta para buscar ese consenso. Elecciones como tal ya no van a existir porque el día 15 se cerró el plazo y hay una lista, como te he anticipado antes de consenso, en la que 25 asambleístas, en una reunión que tuvimos en la federación con el actual presidente, con Enrique Sánchez, llegamos a un acuerdo y consensuamos una lista de asambleístas de la que saldría el actual presidente, que no es otro que Enrique Sánchez. Es decir, Enrique vuelve a ganar las elecciones, vuelve a ganar una vez más las elecciones. Lo que pasa es que Enrique tiene un buen acierto por su parte, teniendo en cuenta los años que lleva en la presidencia y los años que él también tiene, aunque está jovencísimo, está igual de joven que yo, pues quiere dar un salto y pasar al margen y ceder el testigo. Hemos llegado a la conclusión, las personas que hemos pergeñado este consenso, este acto, de que el futuro presidente voy a ser yo, pero al terminar esta temporada. Y efectivamente así lo va a ser, pero siempre dándole el espacio y el sitio que merece Enrique, él es el que marca los tiempos, él es el que los ha marcado y también la generosidad de aquellas personas que querían presentarse en elecciones libres y poder ganarlas y decir, no, aceptamos a Julio como presidente. Es decir, ha sido un paso, ha sido un ejemplo que tiene que tomar nota Murcia, Valencia y Andalucía. Te lo explico por qué. En Murcia consiguieron el poder con una moción de censura, a nuestro amigo Pepe Rubio. En Andalucía fue a través de los tribunales, tuvo que entrar la policía judicial en la sede y hubo que haber un cambio. Y en Valencia, aunque hubo elecciones, menudas elecciones y menudos rifirrafes entre Ricardet y el opositor. Aquí no hemos dado lugar a todo ese show. Hemos hecho un pacíficamente pasar de Enrique Sánchez a Julio Martínez de una manera pacífica y consensuada por todas las partes. Evidentemente yo no estoy solo y conmigo viene una serie de gente que ahora no tengo ningún inconveniente en poder relatarte. Julio, es importante que el aficionado, unos lo saben, otros no, que es tu altruismo hacia la colombia y cultura. ¿Qué exigencias? ¿Hay alguna exigencia, algo que no sabemos, algo que desconoce el aficionado, para tú acceder a esa presidencia en octubre de 2021? Bueno, vamos a ver, hay unas premisas fundamentales. La primera es la confianza de Enrique Sánchez, el actual presidente. Él habló conmigo y me dijo, Julio, quiero que seas, por así decirlo, el heredero de esta federación. Me ha costado muchos años sacarla adelante. Hay un saldo en la federación de más de 200.000 euros, es decir, no ha sido una federación mal gestionada. Y esto no quiero que caiga en manos extrañas, quiero que quede mi sentir y mi devenir en la colombicultura en manos de alguien que sepa llevar ese cauce. Bien, me parece bien. Pero es que ha ocurrido que dentro de las otras personas, que también son colombicultores y que ejercen su deporte en Castilla-La Mancha, querían una persona significativa, una vedette, entre comillas, que parara esa lista y también era yo. Se ha dado todo. Es decir, por parte de Enrique, que quería que era yo, y por parte de las personas que querían entrar, también me veían a mí como figura. Ha sido muy fácil. ¿Mis exigencias cuáles han sido? Pues exigencias generosas. La primera, indultar a personas que estaban sancionadas en la federación a que vuelvan a ejercer su deporte porque ya llevaban cumplida bastante la sanción que se les impuso. Y lo recogimos en documento y así se ha tenido claro. Y me parece muy bien. Porque además una de ellas es un árbitro que cuento con él y es un tío muy válido. Que cuento yo, que cuenta Enrique, que cuenta la federación. Otra de ellas es volver a traer a Israel. Israel es un árbitro de una conducta completamente acrisolada. Ha pitado cuatro o cinco nacionales, un montón de regionales. Es un tío consolidado, con seriedad. Y que además es un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, todas las profesiones son importantes. No hay nadie más que nadie. Pero a mí me interesa mucho el respeto, el hacerse respetar, el tener una seriedad y una serenidad en el cargo. Y creo que Israel nos hace falta como presidente del comité de árbitros. Y para mí es muy importante. Y mis dos exigencias fundamentales eran que el abogado de la federación, que además es el presidente del comité de disciplina deportiva y de competición, Paco Cifuentes, continúe. Y que luego continúe el personal o funcionario de la federación, José Sánchez, que es un hombre que lo está haciendo maravillosamente bien, que coincide que es el hijo de Enrique, o no, podía serlo o no, coincide. Bueno, no tiene nada que ver. Y yo quiero que todas estas personas continúen conmigo. Cuando me han dicho que así va a ser, yo he dado el paso. Yo no puedo ir solo ni tirarme a la ventura. Quiero que la federación esté en buenas manos, pero sobre todo esté con un proyecto de futuro. Y dentro de una autovía. No podemos ir por caminos vecinales. Y estamos en un rumbo crucero muy bueno. Y va a salir todo muy bien.